El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas publicó un estudio en el que analiza la percepción de los docentes sobre la equidad y la calidad de la educación en los entornos educativos rurales de Nicaragua. Y para conocer más detalles de este estudio nos acompaña hoy Alex Bonilla Jarkin, investigador del IER. Muchas gracias Alex por acompañarnos en el programa. Gracias Carlos. Vamos a hablar de la calidad de la educación y, bueno, que en Nicaragua el discurso oficial dice que la educación es prioritaria o es una de las prioridades del Estado, pero hay un indicador que muestra lo contrario que es el bajo presupuesto que se dedica a preeducación. En tu investigación que encontraste, ¿cómo afecta esta falta de fondos a la educación en las zonas rurales? Gracias Carlos. Efectivamente, entre el mes de noviembre de 2017 y marzo de 2017, perdón, noviembre de 2016 y marzo de 2017, hicimos un estudio en el que analizamos el tema de la inversión en las escuelas multigrado. ¿Qué detectamos ahí? Y esto resulta muy interesante. La mayor inversión que se ha hecho desde gobierno en la escuela multigrado se ha hecho a partir del año 2016. Y si hacemos un poco más retrospectivo el análisis de 2007, pasamos de 435 millones de Córdobas corriente a 2017 aproximadamente 2 millones y medio de Córdobas. Eso te quiere decir que a pesar de que hay un esfuerzo de inversión, en la escuela multigrado todavía hace falta mucho por hacer. Y esto porque el mayor rubro de inversión ha sido la infraestructura, descuidando algunos elementos que son fundamentales para asegurar la calidad, como la formación especializada de los docentes rurales, como la dotación de materiales y recursos propios para la escuela multigrado y sobre todo el elemento más sustentivo que es la inversión por cada estudiante en cada escuela de multigrado. ¿Cómo está afectando entonces eso, la calidad de la educación en esta zona? Cuando te das cuenta de cuáles son los desempeños de los estudiantes en lectura y matemáticas, igual como se observan en los resultados de las pruebas de UNESCO 2013, la dependencia rural o la ubicación de estos estudiantes en la zona rural está marcada por un bajo nivel de desempeño. Eso se acentúa además por los bajos niveles de escolaridad que tienen sus padres. Es decir, hay una relación muy estrecha entre el interés de los padres por la educación de sus hijos en la zona rural y lo que debe de aprender un niño en esa misma zona. O sea, el impacto es negativo. Hay un informe del Banco Mundial que despertó alertas entre ustedes y los investigadores que están relacionados al tema de la educación porque dice que en el caso de Nicaragua la mitad de los niños del tercer grado de primaria no saben hacer una suma básica. Claro, cuando vos también cruzas este dato que nos está presentando el Banco Mundial tres años después que UNESCO también presentan sus resultados y lo cruzas con esos datos de UNESCO, te das cuenta que la tendencia es la misma. Cuando revisamos las bases de datos de UNESCO nos damos cuenta que los estudiantes que están en las zonas rurales de este país son los que tienen todavía los desempeños más deficientes en relación a los desempeños que pueden tener los estudiantes con bajas calificaciones en la zona del Pacífico o zona norte o en las condensaciones de poblaciones más fuertes como Managua, Granada, León y Chinandega. Si haces ese comparativo con la zona rural te das cuenta que en zonas de Chinandega como Huehuilí o en el lado de la costa caribe ya como en Guaslala te das cuenta que la población rural está caracterizada por un nivel de aprendizaje muy muy bajo y eso no es solo en la niñez, lo ves también en los adolescentes y en los jóvenes. Es decir, este informe del Banco Mundial prácticamente aplaza al gobierno del presidente Daniel Ortega en el tema de la educación, un tema que, como te decía anteriormente, ellos han definido como prioridad. Este gobierno ya tiene 10 años en el poder. ¿Qué ha hecho el presidente Ortega o el gobierno del presidente Ortega y las autoridades de educación en el tema de la calidad de educación en Nicaragua? La sociedad civil en el año 2009 aplaudió la formulación del Plan Estratégico de Educación 2011-2015 que dice precisamente porque esperábamos que al cierre de esta primera fase de gobierno del presidente Daniel Ortega se podía hablar de una calidad de la educación concreta, tangible en la práctica. Pero te das cuenta que 10 años después de que se han implementado programas sociales como el programa de dotación de útiles escolares a estudiantes, como la merienda escolar que se extendió a una gran parte de escuelas, sobre todo en la zona rural, en términos de calidad educativa eso no tuvo ningún impacto. Por eso en nuestros estudios nosotros hemos llegado a la conclusión que el sistema educativo nicaragüense sigue siendo ineficaz porque la respuesta que está dando a la mejora de ese aprendizaje no es el que realmente se debe hacer. No es necesario estar hablando de ampliar la cobertura cuando estamos descuidando la calidad de la educación en términos de aprendizaje tangible como leer comprensivamente, como calcular básicamente utilizando los algoritmos matemáticos. Es decir, son 10 años en el poder del presidente Ortega, ha salido por lo menos dos generaciones de estudiantes de la primaria, el Banco Mundial arroja estos datos, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿qué deben hacer las autoridades para mejorar esta situación? Bueno, en principio que efectivamente en otro estudio que hicimos, que antecede a la actual, sobre eficacia escolar, nos damos cuenta que la cohorte de estudiantes que fue sujeto de evaluación en las pruebas del UNESCO de 2013 se corresponden con los estudiantes que debieron haber sido beneficiados por estos programas sociales. Entonces, en términos de impacto no hay ningún impacto positivo porque aunque se ejecutaron los programas, ahí no hay un resultado en la calidad. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, lo primero que esperaríamos es transitar de una política de escolarización que consideramos que hay buenos esfuerzos, vemos más niños y más escuelas en la zona rural, hay ambientes mejorados, pero eso no es calidad. Eso es apenas un primer paso para garantizar acceso con equidad. Entonces, hablar de una política de calidad en este momento es lo sustantivo. Sin embargo, vos revisás el plan de educación 2017-2021 que ya está circulando en algunos sectores de la sociedad y te das cuenta que si descuidamos los elementos de calidad como deben de garantizarse la formación efectiva de los docentes, la transformación de las escuelas normales, la mejora del currículo educativo y sobre todo hacer más efectivo el tiempo de enseñanza en las aulas de clase y no recortar tanto el calendario escolar, podríamos comenzar a hablar de una verdadera política de calidad. En este momento no la tenemos. ¿Cuánto tiempo le podría llevar a un país como Nicaragua a mejorar esa estrategia en la educación para garantizar una educación de calidad? Pues mira, la teoría de formulación de políticas públicas en educación lo que nos dice es que no hay tiempos estimados para poder decir cuándo vamos a ver el efecto de una política en términos de impacto social de la educación. Lo que sí te puedo decir es que a partir de nuestros análisis y la teoría que logramos revisar al respecto es que no hay mejor política pública en educación que aquella que no tenga toda la inversión que necesariamente se, valga la redundancia, que necesariamente se necesita para hacer efectivo el derecho a la educación pero con calidad. Entonces estaríamos hablando que a lo mejor el plazo del nuevo plan estratégico al 2021 podríamos comenzar a sentir los primeros efectos de una mejora en la calidad educativa si en este momento se toman las decisiones acertadas. En ese sentido, ¿cuánto se debería invertir del presupuesto nacional en educación? ¿Qué porcentaje? Bueno, lo que hemos encontrado en nuestros estudios de análisis presupuestario en educación es que alrededor del 3.9%, hay una variación, ¿verdad? Que podemos hablar de un promedio. Podría ser suficiente siempre y cuando se mejore la ejecución en términos del gasto, la calidad de ese gasto. Como vos y yo sabemos, el Ministerio de Educación es la institución de gobierno que siempre, siempre está siendo afectada por las reformas presupuestarias en gran proporción porque la subejecución de ese presupuesto es latente todos los años. Entonces a veces también tenemos que pensar que no solo se trata de más, sino de hacer las cosas mejor. Y en el caso del Ministerio de Educación, lo que podría comenzar a garantizar buenos resultados en términos de calidad es mejorar la eficiencia interna del Ministerio. ¿Qué impacto tiene en la calidad de la educación el hecho de que ésta sea politizada? Es decir, vemos en las escuelas llenas de carteles del presidente Ortega, llenas de carteles de la vicepresidenta Rosario Murillo, los libros de texto de primaria tienen en su lectura de aprendizaje a Rosario Murillo como una figura importante. ¿Eso cómo impacta en la calidad de la educación de los niños? Bueno, mira, te voy a hablar también como maestro en este momento. Yo pienso que la educación no debe ser un instrumento al extremo de la política de todo gobierno. O sea, la educación es un patrimonio de la sociedad y no debería de ser utilizada con fines de favoritismo hacia X o Y personas y mucho menos hacia X o Y partidos. En términos de aprendizaje, nuestros estudiantes probablemente estén apropiándose desde una historia nacional que a lo mejor solo está haciéndoles ver una parte de lo que implicaría verdaderamente conocer la historia de este país. No, pues creo que lo mejor que debería hacer el Ministerio de Educación en este momento es potenciar la calidad desde el aprendizaje verdadero y efectivo que le va a servir a la persona para desarrollarse en la vida. Hablemos de educación superior. ¿Qué demuestra el hecho de que la principal universidad del país, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, decide suspender los exámenes de admisión en al menos 37 de sus carreras? Bueno, lo que vamos a tener es lo mismo que nosotros dijimos hace un año aproximadamente cuando se hizo el primer ejercicio de este tipo. Y es que aunque el examen de admisión se suprima en esta universidad por completo, en todas las carreras, eso no va a dar respuesta a la falta de calidad en la formación de los profesionales de este país, si no se acompaña de una estrategia de construcción de pensamientos críticos y científicos de un nivel superior. Es decir, nuestros estudiantes en las universidades también están aprendiendo con las mismas limitaciones con que aprenden los estudiantes en la secundaria, porque esto se traslada. La universidad al cerrar filtros, lo que hace es que esas mismas condiciones de aprendizaje bajo, de procesos cognitivos muy insuficientes, se repliquen en la educación superior y probablemente los profesionales que tenga este país en los próximos 10 años carezcan de competencias cognitivas, de competencias sociales y de competencias comunicativas para desempeñarse como profesionales de calidad. Y de pensamiento crítico. Y de pensamiento crítico efectivamente, frente a situaciones que le pueden afectar como humano, como persona con derecho. ¿Qué está fallando en la academia? Porque la academia, si se dice que en Nicaragua se está invirtiendo más en el rubro de la educación superior dentro de las universidades, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, están fallando muchas cosas, ¿verdad? Está fallando, por ejemplo, el modelo de articulación con el MINET, está fallando el modelo de articulación con el INATEC desde el punto de vista de cómo lograr un tránsito y que ese tránsito tenga la posibilidad de llevar estudiantes a la universidad con condiciones de aprendizaje que van a facilitar la formación del profesional. porque, como sabemos, las universidades, en este caso las públicas, han engrosado sus años de estudio propedéutico, o sea, la formación que se está destinando a estudiantes de nuevo ingreso para mejorar algunas habilidades en lectura y en cálculo que se supone deben de ser parte del aprendizaje en la educación secundaria, se está haciendo ahí. Y eso encarece la educación superior de este país. Esos fondos probablemente, si tuvieran resultados más óptimos, si comenzaran a ser aprovechados en subsistema anterior al subsistema de educación superior. ¿Están preparados los estudiantes, perdón, los profesores, los maestros universitarios para enfrentar este reto de la educación superior en Nicaragua? Pues, qué decirte, hay muchos estudios que indican que una buena parte del sistema o la planta docente de las universidades de este país tienen una calificación de licenciatura, hay un porcentaje bastante aceptable en términos de maestría y muy pocos en términos de doctorado. Es decir, mientras el resto de universidades de Centroamérica, como Guatemala, como las de Costa Rica, están optando por formar mejor a sus plantas, a sus docentes universitarios, en Nicaragua todavía se siente un poco esa falta, esa necesidad. Yo, por ejemplo, también soy docente universitario y no veo la posibilidad de formación como llegar a una meta de formación superior más allá de la que ya tengo. Y eso es porque también dentro de las mismas universidades se carecen de recursos para potenciar a los equipos docentes. ¿Cómo calificas vos a tus estudiantes? ¿Ves que estos estudiantes tienen, de lo que hablábamos anteriormente, esa capacidad de comprensión, esa capacidad de análisis crítico? Te puedo decir algo con toda propiedad, soy docente de procesos de formación de maestros. Son maestros que están en el ejercicio de la docencia y son maestros que no tienen todas las capacidades que deberían de tener para estar en el nivel educativo que imparten. Muchos de ellos desconocen elementos de historia de Nicaragua, de geografía de Nicaragua que es tan básico. Un maestro de este país no debería regresar de las escuelas normales sin no saber esas cosas que son tan elementales, pero te encontrás con esa triste realidad. Y también hay que decir que los maestros han sido víctimas de un sistema que más bien le ha encargado una labor social que no ha tenido toda la movilización de recursos que se requiere. Y ellos también necesitan recursos que en este momento no los tienen y probablemente si no se hace nada no los van a tener. Entonces hay que pensar también en la formación de los maestros como un elemento fundamental para la calidad. Un triste panorama el que nos has planteado aquí sobre la educación en Nicaragua. Muchas gracias Alex por acompañarnos hoy en el estado de ustedes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.